Incorporamos una nueva herramienta dentro del portal de gobierno, que es la herramienta de bolsa de trabajo. La verdad que es una herramienta que desde el gobierno la estábamos necesitando porque hemos tenido muchas búsquedas en el último tiempo, con pocos resultados. Nos cuesta mucho encontrar, por ejemplo, ingenieros en sistema y todo lo que tiene que ver con el desarrollo web. Nos cuesta también encontrar, le cuesta a la ministra de minería, encontrar por ahí perfiles de gente que quiera trabajar en los proyectos mineros. Ustedes saben que ahora se está con la expansión del I-VENT. Así que hay muchas búsquedas laborales. Así que hemos desarrollado esta herramienta que tiene una triple intencionalidad. Por un lado, sirve para que cada persona haga su propio currículum respondiendo algunas preguntas. Ya te estructura todo el esquema. Así que hasta la persona que no sepa hacer un currículum vitae lo va a poder hacer con esta herramienta para su uso personal. Por otro lado, nos va a servir para las búsquedas que tenemos en el Estado. Hace poco hemos estado buscando gente para ambiente. Hemos estado buscando perfiles de licenciados en turismo. También para el área de turismo que hemos incorporado a través de la búsqueda. Y ahora estamos buscando ingenieros en sistema o licenciados en sistema o analistas. Así que, bueno, es una herramienta importante. Nos parece importante que el que tenga una búsqueda laboral se cargue. Y el tercer uso que tiene esta plataforma es también que a partir de la semana que viene va a permitir que las empresas privadas que buscan catamarqueños carguen la oferta laboral. Y cada persona va a recibir un mensajito informándole de esa determinada oferta y va a poder elegir si se quiere postular o no para el cargo de acuerdo al perfil. Así que, bueno, creemos que es una herramienta importante, sobre todo en estos tiempos donde la búsqueda de trabajo es intensa. Y estamos haciendo mucho acá, mis colegas, para emplear catamarqueños en las empresas privadas. Así que, bueno, estamos contentos de poder haber desarrollado esta herramienta. Gracias. 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 Gracias.